Televisión Turística Félix Tornés es el nieto mayor de Hilario Martínez y a lo mejor el nombre de Hilario Martínez no le recuerda nada a nadie pero si le hablamos del Perro Largo es una gente muy querida y muy famosa en el puerto de Acapulco Félix, ¿qué recuerdas de tu abuelo? Bueno, pues yo empecé a bucear ahí en la escuela de uso de mi abuelo con mi papá y con mi abuelo mejor conocido como el Perro Largo en muchos momentos, como aquel momento con la tintorera que sacaron el agonfil fueron a dejar la carnada entre mi abuelo y mi papá fueron un mar abierto, se metieron con un barrilete un barrilete es de la familia del atún cortado así para que se fuera de sangrarnos fueron a dejar unos 300 metros de la orilla ya estábamos, estábamos, tenía como la edad de 5 años más o menos estábamos todos en la orilla estaba el difunto Clemente su esposa Rafaela mi hermana de mi abuelo mi papá un músico polaco, no recuerdo su nombre ahorita muchos curiosos ahí del lugar estaba Alejandro Martínez ese es el hijo de mi abuelo Robin Sidney, su esposa cuando ya venían de regreso ya de dejar la carnada acaban de salir y la cuerda la tenía Juni hijo adoptivo de mi abuelo él empezó a decir que que ya había jalado la que ya había agarrado, no le creíamos que ya había agarrado el pescado hasta que lo empezó a jalar entonces ya nos dimos cuenta y ya los adultos en este caso mi abuelo mi papá le dieron cuerda a la pintorera con unos 20, 30 metros de cuerda y después entre todos le dieron un jalón un jalón fuerte sí, estuvimos ahí cerca de 3 horas con la pintorera hasta que lograron sacarla fue toda una aventura un domingo un domingo un domingo un domingo familiar nos sumbramos la reunimos allá con toda la familia familiar pues se repartió la carne de la pintorera recuerdo que estaba preñado con un rayo tiburoncito no recuerdo cuántos y la anécdota de mi abuelo era una persona mi charanchero estricto también de vez en cuando se enojaba hacía y me confundí mucho tiempo con él ahí me hice gusto con ellos con mi abuelo con mi papá con ellos con Baruca con Baruca Maruca era la que estaba más pegada a él, ¿verdad? Sí, Maruca era la que hacía la cocina y todo, ella cocinaba, era la única mujer instructor de buceo en Acampoco. Maruca, hija de mi abuelo también, hija de mi populario. Le gustaba tocar la guitarra, le gustaba cantar, él era una persona bohemia también, tenía muchos amigos. ¿Nunca le gustó la política a tu abuelo? No, hubo amigos en la política, pero no, nunca lo vi, yo de grillo me vuelvo. Era más de acá, de su ambiente, el mar, la reunión con sus amigos, de estar platicando con la guitarra, tranquilo. La política casi no, hubo muchos amigos políticos, sí, hubo muchos amigos políticos, pero no. En aquellos tiempos recuerdo que llevaban a bucear los hijos de López Portillo, un negro durazo, yo estaba, no estaba niño, pero recuerdo bien, personalidades que iban a buscarlo para bucear también, Tomás Méndez, de lo que yo recuerdo, Tomás Méndez, los gobernadores, los presidentes municipales, no recuerdo los nombres ahorita, pero era muy concurrida, ahí la escuela de buceo de mi abuelo, para ir al pared, en su lancha de la bucea. ¿Qué es ahora de su escuela de buceo? Pues ahora, está como un museo ahí, un poco abandonada, la verdad, un poco abandonada, descuidada, dan todas sus pertenencias, todas las cosas de él, y es una pena que usted, cuidado, no se le esté dando el buceo, él merece, pues, ahí. ¿A qué se debe eso, Félix? Pues, se debe a que nadie a ellos les gusta, a ellos les gusta, porque él amaba tanto, y mal, o sea, si les gustara, pues, era todo bien considerado. ¿Y esto no dejó un testamento para heredárselo a alguien que siguiera con lo que él le había hecho toda su vida? No sé si dejaría un testamento, en un sentido que, dueño de San Alejandro, nada más, y Robin, claro, cuando no las cosas, cuando mueven, están todos los cuadros ahí, los amigos, las personalidades, el paso del tiempo se va deteriorando cada vez más, el equipo también, que cuando estábamos ahí, de aquí en la escuela de buceo, pues, el equipo de buceo, si no se usa, también, viene a, a descomponerse, hay que estarlo usando y darle servicio, para su propósito. Y ahí sigue la escuela de buceo, sigue con el nombre, lo de mi abuelo. ¿Qué enseñanzas te dejó tu abuelo? Pues, enseñanzas siempre, ser precavido, no bajar muy profundo, si no es necesario, y, 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 cadenas, todo eso. Ahí nos aprendieron. Vemos que hoy tus hijos, pequeños, casi de 10 años, Ángel, el más pequeño, pues ya te ayudan en las labores del buceo. Sí, están aprendiendo. ¿Es la mejor herencia o el mejor legado que les ha dejado tu abuelo? Sí. Sí. Les gusta de ellos que les platicé historias de tanto de mis abuelos Hilario Martínez, que nos conocían muy peronar, y de su abuelo que hay en mi papá, de nuestra empresa barca. Les platico la historia. Les voy transmitiendo porque tengo conocimiento de los dos, tanto de mi abuelo y de mi papá. Entonces, lo voy transmitiendo a ellos. Lo poco y lo mucho que hayan perdido de los dos, lo voy transmitiendo a ellos. Vamos a hacerlo. Si les gusta, pues, que para mí sería lo ideal, pero pues, si no les gusta, pues lo mismo va a quedar. A los niños, si les gusta, les llama la atención. Y a ver que después uno crece. Si uno crece, les gustan otras cosas. En breves palabras, ¿cómo describirías a tu abuelo el perro largo? Pues, una persona extraordinaria, fuera de serie. Tu abuelo no ha vuelto a nacer otra ni en Japón. Gracias, Félix. Apláudele a tu papá. Un amigo verdadero, acepta tu pasado sin juzgarte. Vive tu presente sin señalarte. Y sueña el futuro sin cambiarte. A mi gran amigo, Hilario Martínez, el perro largo. Televisión Turística ¡Gracias!